De nuevo, Aragona roja hoy la cifra más alta en la notificación de nuevos positivos. Son 502, la mayoría de ellos en Zaragoza y provincia. El número de personas ingresadas con COVID también ha aumentado. Hay 239 pacientes ingresados y 25 de ellos, Silvia Sanz, en unidades de cuidados intensivos. Sí, eso supone el doble de personas hospitalizadas respecto al lunes pasado. Solo aquí en el Miguel Servet hay 9 pacientes en la UFI y ahora mismo la capacidad de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos en Aragón están a la mitad de su capacidad. Durante este fin de semana en todos los hospitales de la comunidad, excepto en Calatayuz y en Egea, se han sumado nuevos ingresos. Y llama la atención la situación del obispo Polanco de Teruel. El lunes pasado había una persona hospitalizada y hoy ya son 16. Aún así, la provincia de Zaragoza sigue siendo la que más positivos notifica. Otros 502 nuevos casos de coronavirus en Aragón en las últimas horas. La mayoría en la provincia de Zaragoza.